El HBL, conocida como reverdecimiento a los cítricos, es una enfermedad bacteriana de las plantas que, aunque no es peligrosa para los humanos, si destruye la producción. Ante la amenaza para el sector productor del Tolima, el secretario de Desarrollo Agropecuario y Alimentario del Tolima, Diego Matiz, invitó a los ciclitocultores a estar atentos a una actividad de prevención que va de la mano con el ICA y que tendrá lugar el 9 al 13 de noviembre. La gobernación del Tolima, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y en articulación con el ICA, realizaremos una brigada fitosanitaria para el control y seguimiento del HLV en el departamento del Tolima. Según el funcionario, el síntoma más característico del HLV se reflejan las hojas y así conocido como un moteado asimétrico, donde se puede observar la presencia de áreas verdes y amarillas de forma uniforme en el as de la hoja. Las hojas de la rama son síntomas, pueden presentarse curvadas de tamaño reducido, con anervuras más gruesas y oscurecidas y con otro aspecto corchoso. Igualmente, los frutos son pequeños y de mal sabor. El impacto del HLV en la citricultura genera consecuencias económicas y sociales para los productores y comercializadores. Es de anotar que este vector se encuentra en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Sucre y Córdoba. Por eso, desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria y el ICA, trabajamos de la mano para proteger nuestro departamento y productores. Esta brigada, que incluye capacitaciones de prevención y mitigación del HLV, llegará a Saldaña, Dolores Prado, Alpujarrana, Tagaima, Purificación Coyayma, Melgar, Kunday, y Cononzo Suárez, Carmen de Apicala, Coello, El Espinal, Valle de San Juan, San Luis Ortega, Mariquita, Lerida, Palocabildo, Alvarado, Onda y Falan.